Hola, queridos seguidores y seguidoras, los saludo en esta nueva edición de Cuentas Claras para constarles que en nuestra página www.serviciocivil.gov.co ya tenemos publicado el informe de gestión. Allí, además de consultarlo y conocer los resultados que obtuvimos entre enero y diciembre del 2022, hemos creado un foro, sí, un foro, para que nos puedan dejar sus comentarios, porque en el Departamento Administrativo del Servicio Civil su opinión cuenta. Además, este mes tendremos nuestra audiencia pública, que nos permite continuar con un trabajo transparente, abierto a los servidores, servidoras, colaboradores del distrito y, por supuesto, a la ciudadanía, que genera un valor público para nuestra ciudad. Por esto, sea esta la oportunidad para que ustedes participen activamente en este espacio. Les dejaremos la invitación en nuestras redes sociales, así que muy pendientes, porque cerraremos marzo con este diálogo social. Consulta el informe y prepárate, porque responderemos todas sus dudas. Nos vemos el próximo mes con más información del Servicio Civil Distrital.